No voy a salir a desayunar, ahorita voy de regreso a mi chante, que es esto, una gasolinería de agua, ahorita pasamos por la gasolinería de gasolina para que vean como es, bien si llegan a tu garrafa, esta esta bastante fancy y hay otros que están más con chinchones. Un edificio público, U-Bike, estas son de las bicicletas que rentas, que vienen y las recogen. Y parecen puros edificios residenciales, este parquecito no lo había visto, está cerca de mi casa. Entradas muy lujosas, está con barrio y toda la cosa, pero son residencias. Toda la gente bien cerrada, pues si, no tienen patios para colgar la ropa, entonces lo colgan en sus terrazas. Y las rejas, pareciera que son para los rateros, porque los rateros van a andar llegando hasta ahí arriba, pero no, es un país muy seguro, las rejas son para los huracanes, para que las cosas no rompan. Yo decía, bueno, se supone que están seguros porque todas las casas tienen rejas, en las ventanas hasta arriba totota. Y no es que tengan rateros con escaleras, es que los huracanes están cañones. Aquí hay unos departamentos bastante más lujosones, nuevos, muy nuevos. Este estacionamiento tiene, este estacionamiento es un lujazo. Pero creo que me decían que puedes salirte hasta en un millón de dólares taiwaneses, comprarte un espacio de estacionamiento. Es caro, es caro el estacionamiento, o rentarlo por un año, no me acuerdo, pero sale carísimo. Aquí, esto es muy normal, las banquetas, pues la verdad las pueden tapar, no importa. La gente camina, siempre la gente pone muchas macetas afuera, muchas, muchas, en todos lados. Y aquí ya vamos entrando a mi calle, que tiene una bonita pagoda en entrada. Y tiene una bonita, no sé que sea eso, pero es otra cosita de la pagoda. Y estos son como unos, ah, es para quemar cosas, creo que aquí queman cosas, no sé. Hay una estación de agua, y aquí sí es para prenderle fuego a algunas cosas. De hecho, creo que podemos entrar, a ver. De hecho, vamos a reactivar por encima del agua. Es y nos vergar, a ver. Uy, cosas Wise, Hecito, Hecito. Me 100 veces estamos crear. Pero lo que no tenemos mucho más, independiente, lo que se hace perder la mayoría de las вам ¿Volces debajo? Ya le pola mucho más de desahuas, meuchemos de lo lean. Termin walking, lo que queda свет, tengo alas, me sentir que nadariga, soy, me 어떡as que hace que me hoy.